Taxco se encuentra listo para recibir a los cientos de visitantes que en esta temporada vacacional arribarán a esta ciudad tasqueña. La flor monumental de Cuecla Xochitl, sus rincones coloniales, los tejados de sus casas blancas, el arte en plata y mucho más, los reciben en esta temporada decembrina, así como los operativos que se implementarán para salvaguardar a los ciudadanos y visitantes. Estamos iniciando nuestro periodo vacacional invierno 2016 y en este sentido todas las corporaciones, todas las instituciones que están destacamentadas en el municipio de Taxco se sumarán a este importante periodo vacacional. Está el ejército mexicano, operaciones especiales, está Policía Federal, por supuesto Caminos y Puentes Federales, se encuentra Cruz Ámbar, Cruz Roja, Protección Civil, Tránsito Municipal, Seguridad Pública, Policía del Estado, en fin, todas las corporaciones, también sociedad civil, hoteleros, restauranteros, canacos, serviturs, de tal suerte que podamos brindar al pueblo de Taxco, a la ciudadanía, a nuestros turistas y visitantes un buen periodo vacacional 2016. Estamos haciendo todo lo conducente en el centro histórico de Taxco, se están haciendo algunas adecuaciones, en empedrados, en nuestras calles, de tal suerte que también podamos brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Hay una campaña de alcoholímetro que estamos haciendo con tránsito, cero tolerancia, por lo que hacemos un exhorto respetuoso a la ciudadanía para que si toma, no maneje, que utilice los medios de transporte convencionales como es el taxi o que maneje una persona que no haya consumido alcohol y decirles que en ese sentido nosotros estamos buscando que la ciudadanía participe y que sea consciente de que puede generar un accidente. Gracias a todo el pueblo de Taxco, a todo el auditorio quienes nos ven, una feliz Navidad, un exitoso 2017 y por supuesto un saludo con respeto y con afecto a todas las familias tasqueñas. Estamos superando las expectativas del año pasado y las seguiremos año con año, superando de tal suerte que Taxco siga transformándose. En esta temporada vacacional navideña, los visitantes eligen a Taxco como centro turístico entre el Triángulo del Sol del estado de Guerrero, esperando en estas vacaciones el incremento de afluencia turística y sean quienes recomienden y regresen a esta ciudad platera, quien en este 2016 incrementó el porcentaje de visitantes y se espera mejorar cifras.